¡Burrón! ¡Burrón! No te gusta la huaracha, ni la rumba, ni el danzón, pero lo que más te gusta es andar de bácilón. No te gusta la huaracha, ni la rumba, ni el danzón, pero lo que más te gusta es andar de bácilón. No te gusta la huaracha, ni la rumba, ni el danzón, pero lo que más te gusta es andar de bácilón. Hei, 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 he No te gusta la marina y te gusta la aviación Pero lo que más te gusta es andar de borrachón No te gusta la marina y te gusta la aviación Pero lo que más te gusta es andar de borrachón Burrón, burrón, no güey José Eres un burrón, 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 eres un burrón ¡Ale! Eres un burrón Gracias por ver el video.